Y para que lo dices, me dices que no te quiero Si me ves dentro de mi alma Si me corres por las venas, como sangre en el corazón Me dices que no te quiero, si te respiro como aire El amor que yo te tengo, me alimenta el corazón Tus palabras y tus caricias, y tus besos son mi vida Lo mejor que me ha pasado, eres tu gran amor Si eres buena, si eres amable, eres soñada Lo que yo es mi vida, siempre te voy a querer Y para que lo dices, me dices que no te quiero Y para que lo dices, me dices que no te quiero Te ha grabado en mis pupilos tu nombre y claro mi voz Tú me dices que no te quiero si te respiro como aire El amor que yo te dejo me alimenta el corazón Tus palabras, tus caricias y tus besos son mi vida Lo mejor que me ha pasado eres tú, mi amor Eres fiel, eres buena, eres grande, eres soñada Lo que yo he venido Siempre te voy a querer Lo que yo he venido Lo que yo he venido Gracias por ver el tiempo